Bienvenidos al Centro de Informaciones de RTW24 en Latinoamérica. Yo soy José Arnaldo Mujica y con ustedes pues compartiré las informaciones más destacadas del día. Hoy vamos a iniciarnos con Colombia, pero con noticias que van referidas principalmente a Venezuela. El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, se refirió a la invitación que hizo el Congreso de Colombia a los demás representantes de estas instituciones en cada uno de los países de la región, para que se reúnan este viernes en Cúcuta y traten el tema de Venezuela en tres puntos importantes. Vamos a escuchar sus declaraciones. Bueno, el Congreso de Colombia invitó a todos los congresos de América Latina para solidarizarnos con la Asamblea de Venezuela. Vamos a reunirnos todos en la ciudad de Cúcuta este viernes primero de junio. Nos vamos a reunir los congresos de América Latina con la Asamblea Nacional de Venezuela que va a cruzar la frontera. Queremos deliberar conjuntamente, primero porque tenemos el deber de solidarizarnos con la rama legislativa venezolana que ha sido expoliada de sus principales facultades por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. En segundo lugar, creemos que es supremamente importante que el mundo conozca la magnitud de la crisis humanitaria del pueblo venezolano hoy, que de verdad se puede palpar y observar en Cúcuta, en norte de Santander, en donde vemos como todos los días cruzan 20 mil, 30 mil venezolanos y hay familias enteras viviendo en los puentes, debajo de los puentes, en los parques, en el espacio público. Allá se puede observar como los hospitales colapsaron, el ICBF colapsó, todos los servicios de atención social del Estado colombiano colapsaron completamente. Es una forma de llamar la atención sobre la magnitud de esta crisis y buscarle soluciones. Igualmente, el presidente de la Cámara de Representantes aseguró que existe un consenso sobre la propuesta que se le va a presentar a los demás representantes de otras instituciones que asistirán este viernes a Frontera para tratar el tema de Venezuela. Escuchemos. Segundo sonido, Rodrigo. Para finalizar, el presidente de la Cámara de Representantes dejó muy claro que ya existe la posibilidad de un documento donde aparecen las sanciones que le entregarán eventualmente a las instituciones internacionales y para que de alguna u otra forma tomen responsabilidades los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y los venezolanos finalmente puedan enfrentar una democracia real. Lo hay, si lo hay, lo hemos venido discutiendo con las delegaciones de los principales de los congresos que van a estar en Cúcuta. También hay consenso sobre la norma, sobre la ley, marco que estamos haciendo para que sea replicada en toda América Latina. ¿Usted va a presentar esta tarde una proposición en el mismo sentido? Es esa. Pidiéndole al gobierno nacional una serie de medidas de protección. No, la proposición que vamos a presentar es la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de lo que será ese texto, marco que le hemos presentado a todos los países de América Latina para que se replique. Esa ley, marco que dice, uno, la especie de ley Clinton con los nombres de los principales responsables del régimen de Nicolás Maduro. Esas personas o esa lista servirá para buscar y rastrear los bienes ligados a ellos, a su patrimonio o al patrimonio de su círculo familiar. Una vez se detecten los bienes de estas personas que están en esa lista, esos bienes por orden del Congreso se congelarán. Porque muchos de estos recursos provienen de la corrupción, provienen de la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, eran las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, haciendo referencia al tema de Venezuela. Dejó muy claro que en los días sucesivos se continuarán realizando actividades de este tipo, no en fronteras, pero sí en cada una de las organizaciones, para tratar de ayudar a los venezolanos a salir de esta difícil situación. Vamos de inmediato con más noticias también desde Colombia, o por lo menos de Colombia, pero con respecto a declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, él se encuentra en Europa. A propósito, primeramente, de la adhesión de este país a la ODCE. Esta institución se encarga principalmente de velar las políticas públicas de cada uno de los países. Colombia se sumó a este grupo, que es de más de 30 países. Y además dejó claro el día de ayer el presidente Juan Manuel Santos que esto se trata de un triunfo más y un logro más que deja su gobierno al siguiente periodo presidencial. Vamos de inmediato con las imágenes en el momento en el cual el presidente Juan Manuel Santos se pronunciaba en el foro de resolución de conflictos del siglo XXI en el caso de Colombia. El primer mandatario de Colombia dijo que la democracia ha resultado fortalecida tras el proceso de paz por las políticas económicas y sociales del gobierno. El presidente Juan Manuel Santos destacó este jueves las trascendentales transformaciones que ha experimentado el país durante su gobierno y señaló que la democracia ha resultado fortalecida en el proceso de paz y las políticas económicas y sociales. En sus palabras textuales, Colombia ahora es un país transformado y nuestra democracia es más fuerte gracias al proceso de paz y por las políticas económicas y sociales. Señaló el primer mandatario, quien además invitó a los demás países a que verifiquen los procesos que se están realizando en Colombia. Igualmente hizo referencia a la apertura del foro de forma positiva y dejó muy claro la resolución de conflictos en el siglo XXI en el caso de Colombia realmente es un tema importante no solamente para la nación sino para el mundo. Las declaraciones que entregaría el día de ayer el presidente Juan Manuel Santos en esas imágenes que ustedes también observaron. Vamos a retornar al tema de Venezuela y a esta hora visitamos dos páginas en internet y dos primeras páginas de medios nacionales en este caso Venezuela y Ecuador también la vamos a visitar para conocer un poco cómo amanecen estos dos países. Fíjense que en Venezuela la información más importante del diario El Nacional es la siguiente Canadá impuso sanciones a 14 funcionarios venezolanos las medidas afectan a la primera dama Cilia Flores y a otros 13 responsables de emprendimiento o de empeoramiento mejor dicho de la democracia y son respuestas a las elecciones ilegítimas y antidemocráticas. Estamos decididos a apoyar a los venezolanos a lograr un futuro pacífico, democrático y próspero. Alado sobre la misma línea en el área superior pues sociedades médicas denuncian persecución y limitaciones para atender a los pacientes. Los profesionales de la medicina que reclaman la falta de insumos y de equipos en los centros de salud son amenazados, amedrentados, suspendidos de sus cargos y también pues le suspenden las jubilaciones hasta son sometidos a unas penas judiciales dependiendo cuál sea el caso. Esto lo ponen en crisis humanitaria. Exigen investigar y castigar casos de tortura que se generan en Venezuela en el caso de Colombia con respecto a la nación y durante la reunión que sostuvo el día de ayer el presidente Juan Manuel Santos y de la cual nosotros estábamos conversando este medio asegura Santos, crisis venezolana me arruga el corazón esto en declaraciones textuales del presidente de Colombia. La lista Tascón fue un instrumento de discriminación política sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos esto es una situación que se generó en Venezuela en el año 2008 cuando el presidente de la República, Hugo Chávez solicitó al Consejo Nacional Electoral se le entregara la lista de las personas que habían votado en contra de su posibilidad de mantenerse en el cargo. Esta situación generó una lista y que ahora pues en el año 2018 entregan como una violación a los derechos humanos. Retornamos a la primera página dice también Henry Falcón consignó pruebas de compra de votos es una de las informaciones más destacadas. Finalizamos de inmediato con el diario El Telégrafo del Ecuador Moreno resalta los beneficios del país ante inversionistas la proyección es que para el año 2019 se alcancen inversiones que llenen a los 7 mil millones de dólares es decir, más que el periodo 2016-2017 sobre la misma línea la policía entregó carro de equipo periodístico los cuerpos de Javier, Paul y Efraín siguen perdidos en Colombia lo asegura el medio El Telégrafo hasta este momento el resumen informativo de RTW24 yo soy José Arnaldo Mujica gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video ¡Gracias!